Hola, Chimirri. ¿No te habías visto? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien. ¿Te habías escondido? ¿Por qué no fuiste ayer a grabar? Por la escuela. Y aquí tenemos cositas que me han regalado los descriptores. Órale. ¿Y esa peluca? ¿Cuál no la usas? ¿Para qué la usas? Esta es de Chimirri. ¡Ah! Entonces, Alexis, como las nalgas dejo muy pequeñas, a puras mordidas agarró esto. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy, Mario, nos encontramos de camino a la casa de nuestro amigo que siempre va allá, Mario. Sí, exacto. A México. Hoy nos toca hacer el recorrido a la inversa de todo. Hoy vamos a su casa, la casa de enano. Sí, vamos a visitarlo porque sinceramente yo nunca he ido a la casa de enano. No la conozco, solamente en videos. Y, pues, ahorita ya mero llegamos. Ya nos falta poquito, Paul. Ya casi llegamos. Ya, ya casi. No, más que sí, sí, siente la calor aquí en el Salvador. Fíjate que está bien cerquita donde estamos. Sí, la neta, nos quedan unas cuadras para visitarlo diario, pero esta calor bofea. No sé por qué. Se siente muy... Fíjate. Muy seca. Ahorita yo le calculo que estamos a unos 32 grados, más o menos. Fíjate, la mañana yo revisé mi celular al despertarme, Mario, y decía 34, creo. 34, wow. Ay, no, sí está duro. Fíjate, y aquí ya, mira, ya está la colonia del Salvador 4K. Exacto. Ahí viven los integrantes, sus casas, y la de enano queda exactamente al frente. Al frente de ellos. Exacto. Él la construyó desde hace mucho de que existían estas casas, Mario. Sí, también ahí está, mira, esta casita rosita es la del sapo. Ajá, la del sapo. Está bien bonita, quedó. Nosotros ya el año pasado la visitamos ahí, que está bien bonita. Sí, está bien bonita. El año pasado, hagan de cuenta que fuimos, pues nos invitó el sapo y su mamá a comer pupusas, y ahí estuvimos un ratillo y está muy bonita. Oye, Pauli, ¿por dónde entramos? Es que... No lo sé, porque esos son terrenos de los bichos del 4K. ¿Y si entras por ahí? ¿No? Por ahí, mira, yo veo un hueco por ahí. Vente, pues. Vamos a cruzarla. Así que por ahí sí podemos. Oh, oh, pero está alto aquí. Oh, oh, oh. Salta. No, no te creas, vamos por allá. Hay que... Pero ella sí está alto. Fíjate, Paul, pero vamos a invadir el terreno de ellos. Sí, la neta sí, pero ni modo. Es que la neta... De todos modos, no, no les vamos a robar nada, ya nos conocen, güey. Ah, mira, es que ya hay ladrillos, güey, también de adobe. Ah, neta, están construyendo un montón de ladrillos. Ladrillitos de adobe. Y eso no lo sabía, que todavía no se hacían aquí. Sinceramente, Paul, de todas esas casas no sé de quiénes sean. No, yo sí. Yo nomás sé que son de los integrantes. Recuerda que aquella es de Armando, esa es de Pollo, esta es de Joana, esa es de Norma y aquella de Futura de Bessi, creo. Ya ni sé. Es que ya nos habían presentado, Mario, el año pasado, debes de recordar. Es que yo no vine. No, yo no vine. Es que todavía no llegaba. Ah, ok. Ok. Sí, ya se adelantaron. Es cierto, tienes razón, Mario, no habías llegado a El Salvador. No, no habías llegado. Y ya casi llegamos a la casa de enano, mira. Ya, no más que rodeamos mucho. Era arreglo, pero rodeamos para no invadir las casas, pues más que nada. Sí, la neta, sí. No quisimos meter la propiedad privada porque nos pueden dar unas escopetas. Mira. Pues realmente por aquí vamos a entrar. Ya casi entramos a la casita de enano. No más que, fíjate, la vez pasada entramos por allá, no sé si entremos hoy por acá. Pues no sé, vamos dentro. Vamos, porque yo he visto videos que sí pueden entrar por acá. Lo más que hay muchos chuchitos. No sé si nos vayan a ladrar o correr. No sé, la neta. Vamos a ver. Esto está, canijo. Es que no sé exactamente dónde queda la casa de enano y yo. ¿Cómo que no? Tampoco. Exactamente no. No manches, Mario. No estaba. Nunca he venido. No estaba. Fue el mismo día que les platiqué. Nunca, nunca he venido. La neta. Wow. Vamos a ver. Me identifiqué nada por la camioneta. Sí, cierto. Aquí está la camioneta de enano. Allá está la casa de la familia de enano. No más que no queremos invadir. Vamos mejor directo a la casa de enano, ¿no? No sé cuál sea. ¿Cuál es la casa de enano? No sé porque acá están. ¿Cuál será? No sé. ¿Aquella? No sé. Yo vine a aquella. Vamos a morder el perro, eh. No muerras. ¿No te había visto? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien. ¿Te había escondido? ¿Por qué no fuiste ayer a grabar? Con la escuela. Ah, pura paja. Le dio huevas. Te dio flojera. Hola. Hola, Melissa. ¿Cómo estás? ¿Y Nano? Mira, Cuaki. ¿Y el Nano? No había visto a Cuaki. ¿Cómo estás? Es que nos estábamos bañando. Nos estábamos alisando. Se nos hizo tarde. Justo por eso les contamos que se nos hizo tarde. Habíamos quedado más temprano. Mira, aquí está Cuaki. ¿Nada habíamos visto? ¿Cuaki, cómo está? No, primera vez que la vemos desde que llegamos. A Chimirín lo vimos. Fue el primerito que vimos a Chimirín. ¿Te recuerdas? Ahí en la bicicletita y nos habló. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Y le habló a Nano. Ajá. ¿Y a Juelito apenas ayer lo vimos o cuando lo vimos? Ajá. Sí, también lo habíamos visto anteriormente allá en la presa y luego después. Ah, sí, cierto. Ajá. ¿Nano dónde está? Wow. Ah, vamos. Es que sinceramente yo nunca he venido a la casa de Nano. Esa es la casa de Nano, entonces. Wow. Wow. Y acá, acá es la... Entonces lo vamos a agarrar de inesperado. ¿Qué está haciendo Nano ahorita? No, ya le avisó Cuaki. Ya no lo vamos a agarrar de inesperado. Pura vaca en el sillón. Sí. Pura vaca, ¿eh? Hay que quitarnos los zapatos para no ser... Sí, para no ensuciarlo al Nano porque de vez en cuando limpia la casa. A ver, ¿sí limpia el Nano o quién limpia aquí? Ah, me imaginaba. A ver. Ajá. ¿Está trabajando la vaca? No, a ver. Ay, seguro está trabajando la vaca. No va haciéndose güey en YouTube. ¿Qué está haciendo? Estamos trabajando. Ajá, no creo. Fíjate, Paúl. Yo lo que sí vi en los envivos de Nano, quería sentarme aquí en esta silla gamer. Sí, ya está más preparado ya que nosotros. ¿Qué está haciendo para gamer? Por eso quería sentarse. Por eso quería sentarse. No, la verdad, esta sí está bien chida. Fíjate, fíjate que me siento como piloto de Fórmula 1. Wow. Está chido para jugar juegos. Planeta. Está mejor equipado que nosotros. Fíjate, Nano. Wow, está chido aquí en su área de trabajo. Es oficina, es oficina. Fíjate que les voy a decir, como les he dicho anterior. Esta silla que está aquí, bueno, yo la compré. Esta también. Pero donde, esta computadora yo también la compré. Sí. Pero donde esa que está ahí, agrada mi manota. Ajá. Me la compró Yoda también. Ah. Es lo que... No me la compró Yoda. Te la regaló. Sí. Me la regaló Yoda. Ah, es la que nos enseñaste el otro día, ah. Ajá. Wow. Y esta silla gamer también, camarón. Ah. Y sí quedó bien, eh. La neta, quedó chido. Sí. Ya puedes ver más grande la pantalla, ah. No, y luego tiene su mouse. O sea, no, no. Ah. Ojalá, no, no. Sí. Si están bien equipados, son más equipados que nosotros. Oh, Dios. O sea. Mira, güey. ¿Quieren conocer mi casa? Sí, la neta, sí. A eso venimos. Porque es de un solo poco, pero... Es que está todo, está tu oficina. Pero solo entramos a tu oficina. Pero mira, quiero decirles algo antes. Nano es bien preparado para todo. Ah, nice. Bien todo bien organizado. Vamos afuera, exacto. Vamos desde el inicio. Desde el comienzo, desde acá. No vieron nada. No, no hemos visto nada. A ver, Nano. A ver, Nano. Ahora sí cuéntanos. Hoy soy desde el comienzo. Hola, gente. Bienvenidos. Miren, el día de ahora aquí están Mario y Paul. Exacto. Y ellos quieren conocer mi casa. Ok. Es la primera vez. La primera vez. Es lo que les contaba, que a la inversa. ¿Tú conoces ya nuestra casa? Ahora nos toca. ¿Ah? Ahora nos toca conocer tu casa. Sí, ya como ustedes me dieron la oportunidad de estar en su casa. Entonces ahora yo voy a estar aquí. Les voy a presentar mi casa. Que es su casa. Ah, muchas gracias Nano. Claro. ¿Por qué están ahí? Entonces me voy a venir a echar como vaca también. Venite, venite. Ahí está el tele. Ahí tenés todo. ¿También? Sí. Ahí se echa Nano, ¿verdad? ¿Cómo va esto? Me cuesta. Me cuesta. Ponme los pies ahí mal. Chimirrina. La asombrosa. No, este es el chico. Sí creo. Yo le creo a los niños. Y a los borrachos también. Pero este bichito, este no dice la verdad. No, sí. Sí porque se pone un pie en ese ahí. Y el otro en una mesita que tiene se pone así el teléfono. Ignoren esto. Ignoren esto. Ignoren esto. Ignoren esto. Ok, entremos entonces. Vamos a darle. Vénganse. A ver, preséntanos tu casa Nano. Vaya. Esta que está aquí es nada más y nada menos que la sala. Ajá. Este es el comedor donde yo lo como. Agua. 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 ¿Cómo que Nano? Donde como yo. Ah, ok. Este que está aquí es la sala. Wow. Donde aquí me acuesto. ¿Cómo me acuesto yo? A ver. Enseñalas a ver. Miren. Eso. Ah, siento. Las patas. Miren, miren, miren. Ah. Esto que está aquí se ve así, pero porque chimirrin con los... Él anda como es niño. Ajá. Ustedes saben que los niños son traviesos. Sí. Entonces el niño ahí anda haciendo así con las manos sucias. Aquí se puede caer. A ver. No. Ya te exhibieron. Pone todas las almohadas así. Y se pone aquí. Y pone plumas acá y el taco. Ah. Sí, sí te creo, sí te creo. Este sí es chambroso, este chimirrin. Sí te creo. No, pero no le hagan caso. Ignoren eso, lo que es chimirrin. Esta es la sala. Esta de aquí es la de chimirrin. Vaya. Miren cómo viene. Miren cómo viene. Miren. ¿Dónde lo muerde chimirrin? Es que Nano lo tenía antes y como ya está todo fray y todo. Y de Nano me lo pasó para acá. Esas parecen mordidas de algo. No, no. Espérame, espérame. Alexi. Vaya. Aquel es el mío. Ajá. Y este es el de Alexis. No, Alexis. Sí. Entonces, Alexis, como las nalgas dejo muy pequeñas. A puras mordidas, agarra esto. No. Aquí está la tele. Aquí están los lentes míos, los de mi esposa. Aquí las pastillas, todo. Y aquí tenemos cositas que me han regalado los suscriptores. Órale. Y esa peluca, ¿cuándo la usas? ¿Para qué la usas? Esta es de chimirrin. Esa es la que chimirrin me dice en las noches, ¿sí ve? Se la pone chimirrin y se pone en la canción. Fiesta, fiesta. Román, román. ¿Querés que cuente lo que pasó aquel día? ¿Qué pasó? La de Karol G, una canción que dice... Una de Karol G, una... Es bien triste. Chimirrin le hace... Se pone a llorar. Y yo... ¿Qué te pasa? No, es que esa canción es muy triste. Me dice... No, sí, mentira. Esta la tengo para... Para serie. Para cualquier cosa. Aquí es donde ves Netflix. Aquí es donde ves Netflix. ¿Ah? Aquí es donde ves Netflix. Chulada. Este que está aquí es el baño. Ustedes saben. ¡Oh, güey! ¿Quién hizo el baño? ¿Quién hizo el baño? Chimirrico detrás de ahí. Para toda leche de la coche. Todos los días... Se toma una purga que la va a que le hace y se tira uno. Mírame, no le hagas a casa a este bichito. Por favor. Vaya, entren. Este es mi cuarto. Ah. Esta que está aquí... Es mi cama. Ah. Esta que está aquí... Es mi esposa. Es Jenny. Qué bonita. Ella duerme conmigo. Entonces, como ella duerme conmigo, yo solo la abrazo y como que estoy abrazando a mi esposa. Ah, está bien. ¿La recuerdas? Tienes buenos sentimientos, claro. Y esta yo la compré allá en Guatemala. Oye, dale. Te va a hacer una pregunta pero en el oído. No, me voy a... Como que... Lo que pasa es que esta la tengo para... Para... O sea, para que duerma conmigo como compañía. Ah. ¿Y cómo duermes con ella? Nada así en la esquina. Ella como que duerme Jenny. ¿No la abrazas? A ver. Demuéstralos cómo. A ver. Quiero ver cómo. A ver. ¿No la abrazas? Nada más no te vayas a dormir. Ah, qué bonito. Ah, qué bonito. Ah, qué bonito. Así, así. Ah. Como que fuera un hijo también igual. Cuando sea papá y tenga un hijo así va a estar en mi brazo aquí y así voy a dormir yo. Ah, qué bonito. Esto que está aquí es el cuarto. Sí. Bueno, le voy a explicar. Esto que está aquí ordenadamente lo ha hecho la Quacky. Oh, Quacky. Felicidades. Es que lo que pasa es que la Quacky... Fíjate. No le haga cualquier cosita y yo a ella le estoy dando para que iba a la escuela. Felicidades. Felicidades. Entonces yo cada vez que venía a ver andaba buscando las camisas. Sí, claro. Y ya sabes dónde. Camisa 4K y los calcetines. Ajá. Estaba en la Quacky y me dijo te lo voy a ordenar bien. Aquí están todos los gorros. Órale. Ropa de Jenny. Calzoncillo. Y calzoncillo. Quiero ver eso. Está relajado. Ah, está relajado. Sí. Le hizo eso a la Quacky. Chibirín, ¿te queda esto o loco? Le dijo eso porque no se ponía la ropa de Jenny. Salía con ropa de Jenny. Un vencido. Le ponía ropa de la Jenny. Ay, no la en casa. Y aquí está ya mi escritorio y ya mi cosa. No, la verdad sí está bien chido. No, pues está bien organizado. No, no. Y luego con aire acondicionado. No, por eso nunca sale. Para estar viviendo yo solo por ahorita creo que... No, la verdad sí. No, pues más que suficiente. Más que suficiente organizado como estoy. Les quiero decir que igual. Esta es su casa y es casa de los suscriptores. Es casa... Mira el foco. Es casa de todos, pues. Así que si algún día quiere venir algún suscriptor y me dice, No, no me regalás una noche. En la casa. Con gusto, dice. En la casa, en la casa. Yo con gusto. En la casa yo con gusto se la puedo dar. Ah, ya sabemos. Hombre o mujer, lo que sea. Sí, no importa. Ok. Entonces igual ustedes, pues. Gracias. Espero le den like. Suscriban. Activen la campanita. Y recuerden seguirnos en Facebook, Instagram y Tik Tok, Mario. Exacto, y pues. Vámonos. Nos vemos. Hasta el próximo video. Así que nos vemos. Adiós, Chimirín. Adiós. Adiós. Bye. Bye. Chimirín. 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 Chimirín.